Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de GTA 3 y nos habíamos quedado en que habíamos hecho unas explosiones brutales con esto y nos habían dado como 10 mil en cada misión ¿No? Tengo 29 mil casi 30 mil dólares ya y en todo lo poco que he jugado, estuvo muy pro sinceramente todo esto y seguimos aquí con el juegar su... ¡Oh! ¡Taxista! ¡Oh! ¡Pinche taxista! ¡Madre! ¡Ah! Ok, tranquilo, tranquilo, no de lo que es, por favor, ya, vamos. Oye, vamos a continuar con las misiones de la L, vamos a ir alternando, L, J, L, J, así, hasta que aparezca otra misión, ok, sí, creo que sería bueno, ¿no? Lo que estoy haciendo, lo que me acuerdo de GTA 3 y lo que jugaba, había una misión de explotar algo, así como el carro, el coche bomba, no me acuerdo en cual, pero ya veremos. El baile de la policía, muy bien. A ver, vamos al baile de la policía. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? El baile de la policía está en el baile de la escuela, cerca de Calihan Bridge, y van a buscar alguna acción de la escuela. Ahora, tengo chicas en toda la ciudad, caminando en la calle. Lleguen a la baile, ellos van a hacer una bundla. Lleguen a las tantas de ellas que puedan, antes de los policías descargaron sus gritos. Ok. Con gallos, bueno, no sé qué tengo que hacer. Ok. Me quiero a las chicas. Cuidado, cuidado. Sí, un retro, un retro. Ah, ya, mejor así. Qué bien que me agarre este carrito jugoneta, porque parece que necesito llevar harta gente, creo. Hola. Sube. Sube rápido, sube rápido. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente. No. No. Tranquilo. Me muero. Tranquilo que... Oh, madre. Tranquilo que me muero. Me muero. ¿Dónde está la siguiente beach? ¿Dónde está la siguiente playa? ¿Dónde está? Oh. Oh. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo. No, 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 no. ¿Qué es lo que estás pasando? No, 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 no. Ah, qué saca. Esto por arriba. A ver, por acá puedo ir. Acá creo que podía ir. Está bien, sí, 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 claro. Claro, claro, claro. Sube, 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 sube. Eso es, vámonos. Ya espero si cierro la puerta por si acaso. por seguridad la seguridad primera estoy intentando llevar todas las chicas que puedan antes de llegar allá a la meta que es en el punto rosado del mapa no se si lo pueden ver no se como lo estarán viendo ustedes mis queridos suscriptores chingados se lanzó encima el carro aunque se salvo el peatón el panetón verdad a todos les deseo feliz navidad aunque sea el tercer gameplay así de recontra trazado ya le dije creo en Facebook a mi página de Facebook a todos mis queridos suscriptores feliz navidad y que pasen un año nuevo un nuevo año que la hueá acuática a ver si se puede subir no puede subir ok retro retro no 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 salva a todos salva a todos salva a todos salva a todos no 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 necesito Acá un auto así Como este Eso es Va a ir No fregan No fregan No mames No Está Nadie otra vez Hace otra misión Oye verdad No me voy a olvidar de grabar Ya que este juego No tiene auto salvado Ahora que estoy acordando Pues me voy a cerrar Y después otra vez A volver a hacer todo Porque estoy así Diciéndole de seguidilla Normalmente si juego yo No grabo hasta cierto punto El baile de la policía Ya sabemos que es el baile de la policía Muy bien Cortamos la cosa Es lo bueno Que se corta rápido Esa cosa Cachiste shit Avanza 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 Tranquilo Muy bien Vamos a ponerlo aquí Sube amiga Sube 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 Muy bien Vámonos Vamos por lo siguiente Que está Acá al fondo Vamos por aquí a la izquierda Cuidado Madre No No me digas que era policía Justo Creo que atropellé un poli Y creí que arriendo Aaaaaaah Madre Ya va a explotar el carro Qué carros más triste No dura nada Ah Por acá era verdad Vamos a hacer igualito Como lo hemos hecho a la anterior Tranquilo Tranquilo Es que hay que chocarnos menos Claro Eso está Uh casi la mato Ya está Vamos 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 No Mami Polos No Ahora no Uh Oh Cama Madre Parro Chingándome Todo el mundo No No Este juego sí o sí Matas a cualquiera Sin querer Queriendo A propósito Como sea Pero al final Matas Pero ya que no 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 Suba Suba Esta madre carro Estúpido Suba 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 Vamos 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 Casi me choca el estúpido Eso Muy bien Muy bien Tranquilo Espacio Espacio Esa música clásica Espero que no tenga corte y ruedas Música clásica Fantasito Hay que ir cambiando Porque si no Aja 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 No No, 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 no Aja Madre ¿Por qué estoy manejándose la verga aquí? Ok, ya llegué, ya llegué Ya llegué Está por acá nomás No creo que Y Ahí Lo malo de la cámara que no puedes voltear para ver dónde estás viendo Ya Aja Aja Vamos Vamos por más Vamos por más Madre Pero mueve Pero mueve Este carro F*** Acá la vuelta hay una Vamos, 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 no lo veo Ven Ven, 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 negra Ven Sube, vete, n*** Una n***, n***, b***h B***h, n***, m***h, f***h Vamos por la siguiente Que debe ser por allá Oh, 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 tranquilo, 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 tranquilo 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 Vamos, vamos, vamos a la siguiente Que no sé dónde estaba, debe estar por allá al fondo Estoy yendo demasiado lejos, pero ya lo más rápido posible Espero, espero, pero por acá A ver, se me estaba pasando de largo Cuidado Señores, por qué se meten en En donde yo estoy Pasando Oh, mira Es una b*** acá Por los campos Descampados Vámonos Vámonos Queda Un minuto con cuarenta segundos Irá bajando más Más Por acá, por acá, la siguiente a la izquierda Casi me voy contra un camión, pero Es una habilidad así profesional de manejo Que dices, no mames, ahorita exploto, pero Pero es mi pro Vamos, queda menos de un minuto y medio Oh, un taxista de... Oh Casi le digo Toda su vida Pero mejor me aguanté Porque si no me puedo morir Ya sabes cómo Estoy de otra madre Por favor Por favor Tranquilo Sireno, moreno, negro Sigue y sigue Sigue Verdad que si Yuya aparece después de unos años, a ver ¿Ya? ¿Suficiente? No me digas que tengo que traer todas Ese sonidito Es que me está diciendo que vas a perder Necesariamente Necesariamente tengo que llevar a toditas ¿En serio? No, 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 policía Me cago en los policías Que se meten de la nada Sube, negra Sube, negra Vámonos Acá no hay salida Menos de 30 segundos No Bájate, bájate, negra Bájate, bájate No, puede ser No lo puedo creer Choco el pinche camión Ah, que miércoles No, otra vez No, 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 yo no me rindo Quiero ese señor taxista Vais a la jet Todos sus compañeros igual ¿Qué tal? No, otra vez todo Vamos a la J A la miercoles Pero ¿Qué es ese teléfono que suena cada rato? No entiendo Bueno, ya, a ver No trapo la misión Van Haste A ver, vamos a cambiar la misión Porque no sé que Porque no puedo la anterior Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a caer la vana de pago Lo deja el medio de Chinatown Todos los días Los boletos no incluso denten la armadura Así que coge un auto Y lo despego Lo despego Ahora lo despego Y el guarda de seguridad Debe despego Y lo despego Y lo despego Y mis chicos van a tomar por aquí Ahora no voy a hacer las ruedas todos los días Así que no salga Bueno, listo Digo Solo mueve la cabeza Y ya, listo Es que nunca le enseñaron a hablar a este wey Que ni siquiera me acuerdo como se llama ¿Cómo se llamaba? Tony, no? Tony? ¿Era Tony? No, 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 no No era Tony ¿Qué estoy hablando? Pues, te juro que ya me olvide ¿Cómo se llama este? No, no Es tan conocido Al mismo tiempo su nombre No es tan recordado Es hombre No me olvide Tony es de... ¿Cómo se llama? ¿Liberty City Stories? Si no me equivoco Creo que esos de atrás No están sus Por la espalda ¿Qué pasó? Daño Gajada Tienes daño Ja Pues, chócalo Chócalo con todos los esfuerzos Chavala a mi me está sacando la mierda desde mi carro De vez que yo le haga daño Vamos Para Para Mi taxi es blindado también Vamos a explotar ahorita Más fuerte que el tanque Bájate Bájense Bájate Bájate Bajo Vamos, sale ahí Esto es más fácil creo que el interior Bájase, bájese Ay no, ¿Qué? ¿En serio? ¡Salzale! No, no, no Otro taxista Hago un desmadre Se me va a escapar, necesito un carro Necesito un carro No, vuelve Hay un carro, un carro, un carro Quítese señor, quítese Necesito su auto Se me escapa, se me escapa Creo que ese sonido significa que se me va a escapar Aún lo veo en el mapa ¡Tamare! Camionete de mierda Dele culonete de mierda Sale ahí, sale ahí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, te vas a... ¡Hala! Miércoles, qué carro de miércoles, sinceramente ¿Por qué no dices la palabra que quieres decir? Porque no me gusta ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Ahora como estás amigo, ya regrese Y más allá ¡Aca! ¡Vamos, bájate! ¡No, ve! ¡No! ¡No, ve! ¡Qué mariscos! ¡Qué mariscos! ¿Qué quieren ustedes? no se fueron corriendo no 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 muy bien estoy en la blindad me disparo me disparo no 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 que por qué me arrestaron no voy mis armas me quitaron no de aquí mamá no puede ser no me lo puedo creer reventado ni siquiera estaba reventado que peor policías estúpidas si hubiera que pelear claro si viene el SWAT y después el ejército 3 y que me van a buscar ahorita espero que no ya ya si ya que el grave busque que la web cuántica no importa tendré que dejarlo hasta aquí espero que les haya gustado este gameplay de GTA 3 con puro fallo en el siguiente lo voy a hacer bien ahora si porque ya se idea de como es y bueno nos vemos en un próximo video amigos chao chao ay dios me da cosa posible nos vemos chao nos vemos chao